El tiempo presente en español. Tiempo presente. Verbos irregulares con cambio de raíz de E a I. Video número 26. Bendecir. To bless. Yo bendigo. Tú bendices. Él, ella, usted bendice. Nosotros, nosotras bendecimos. Vosotros, vosotras bendecís. Ellos, ellas, ustedes bendicen. Los padres bendicen a sus hijos. Competir. To compete. Yo compito. Tú compites. Él, ella, usted compite. Nosotros, nosotras competimos. Vosotros, vosotras competís. Ellos, ellas, ustedes compiten. Él compite en la maratón de 20 kilómetros. Conseguir. Conseguir. To obtain. Yo consigo. Tú consigues. Él, ella, usted consigue. Nosotros, nosotras conseguimos. Vosotros, vosotras conseguís. Ellos, ellas, ustedes consiguen. Ellos consiguen dinero para pagar su viaje. Corregir. To correct. Yo corrijo. Tú corriges. Él, ella, usted corrige. Nosotros, nosotras corregimos. Vosotros, vosotros, vosotras corregís. Ellos, ellas, ustedes corrigen. Él corrige sus errores en el examen de física. Decir. To say. To tell. Yo digo. Yo digo. Tú dices. Él, ella, usted dice. Nosotros, nosotras decimos. Vosotros, vosotras decís. Ellos, ellas, ustedes dicen. José Miguel no siempre dice la verdad. Derretir. Derretir. To melt. Yo derrito. Tú derrites. Él, ella, usted derrite. Nosotros, nosotras derretimos. Vosotros, vosotras derretís. Ellos, ellas, ustedes derriten. El fuego derrite la vela. Despedir. To say goodbye. Yo despido. Tú despides. Él, ella, usted despide. Nosotros, nosotras despedimos. Vosotros, vosotras despedís. Ellos, ellas, ustedes despiden. La maestra despide a los estudiantes. Elegir. Elegir. To choose. Yo elijo. Tú eliges. Él, ella, usted elige. Nosotros, nosotras elegimos. Vosotros, vosotras elegís. Ellos, ellos, ellas, ustedes eligen. Nosotros elegimos las piñas amarillas. Expedir. Expedir. To expedite. Yo expido. Tú expides. Él, ella, usted expide. Nosotros, nosotras expedimos. Vosotros, vosotras expedís. Ellos, ellos, ellas, ustedes expiden. El notario expide el certificado de nacimiento. Freír. To fry. Yo frío. Tú fríes. Él, ella, usted fríe. Nosotros, nosotras freímos. Vosotros, vosotras freís. Ellos, ellas, ustedes fríen. Nosotras freímos la carne en el sartén grande. Gemir. To groan. To moan. Yo gimo. Tú gimes. Él, ella, usted gime. Nosotros, nosotras gemimos. Vosotros, vosotras gemís. Ellos, ellas, ustedes gimen. El perro gime mucho cuando está solo. Impedir. Impedir. To impede or to block. Yo impido. Tú impides. Él, ella, usted impide. Nosotros, nosotras impedimos. Vosotros, vosotras impedís. Ellos, ellas, ustedes impiden. Los soldados, impiden el avance de los criminales. 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 Tiempo presente. Verbos irregulares con cambio de raíz de E a I. Video número 26. El tiempo presente en español.